para las próximas elecciones subnacionales. La tarde este martes se realizó el sorteo. En esta nueva lista nos son contempladas las personas mayores de 50 años eximidas de responsabilidad del cumplimiento de este deber. Este es el acta de conclusión del sorteo de curados electorales. Total mesas habilitadas, 1.080 mesas. Fecha de sorteo, hoy, 9 de febrero del año 2021. Total mesas sorteadas, 1.080 mesas. Número de ciudadanos sorteados, 3.502. 49.57 varones. Total 1.736. Total de mujeres, 50,43%. 1.766. La vicepresidente del tribunal habló sobre el cronograma electoral que sigue su curso. Realizar todas las coordinaciones con las autoridades correspondientes. En este caso, el día de mañana tenemos una reunión de coordinación con el comando de la policía. Esto con la finalidad de coordinar todo el tema de seguridad, de cadena de custodia. Y bueno, ya de cara a este próximo domingo 7 de marzo. Informó que continúan con la capacitación de jurados en provincia. Así que...